La movilización es justa, la gente tiene derecho a reclamar, aunque ellos podían ir al Consejo, hoy había reunión de Consejo, podían ir a la reunión de Consejo a hacer su planteamiento, no era necesario hacer una movilización de ese tipo. Bueno, lo que ellos pretenden es que el que presida el CONACYT sea un investigador. Yo creo que están equivocados porque los ministerios, el ministro Arnoldo Vinso hizo una presentación espectacular de lo que hizo y él no es ingeniero civil, y bueno, todos los ministerios tienen a la persona. Aparte, el CONACYT es una empresa, un ministerio, hay que administrar, no hay que inventar nada, no hay que investigar nada, hay que desarrollar, al contrario, que los investigadores, me parece muy bien, que se dediquen a investigar y yo, si es que me elige el presidente de la República, me voy a encargar de administrar los fondos para que todos los investigadores reciban lo que le corresponde. De ninguna manera nosotros podemos direccionar y pedirle a un investigador que haga lo que a él no le gusta o lo que no se pueda hacer. La priorización de las investigaciones, sí se tienen que hacer de acuerdo al impacto, a la pertinencia y al éxito que pueda traer a nuestro país, que es el que al final paga. Pero jamás podemos llegar a direccionar nada, ellos pueden investigar lo que quieran y nosotros los vamos a apoyar como corresponde. Gracias. 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 Gracias.